Llegó el camión, mi padre se alejó un poco por allá, mi mamá mandó a buscarlo. Y lo vi llorar. Por ejemplo, a las 8 de la mañana ya estaba cayendo ceniza, ¿cierto? Va a llover. Y no había forma de parar el auto. En 20 días desapareció el pueblo. Nos parábamos allá en lo alto y veíamos todo esto era un mar de agua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!